Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. La posibilidad de realizar un sueño es lo que hace la vida más interesante. Amigas, amigos, siempre, pero siempre hay que tener sueños, anhelos, ilusiones y desde luego intentarlo todo, absolutamente todo, para llevarlos a cabo. Que nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras ilusiones no queden en simplemente una ilusión. Siempre debemos de ser perseverantes y buscar la manera, buscar las formas para poder cristalizar todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, todas nuestras ilusiones y desde luego que nuestras aspiraciones se conviertan en una auténtica y total realidad. Eso es lo que hace que nuestra vida sea del todo interesante.